¿Hay algún tratamiento para la infertilidad masculina causada por el teléfono móvil? En primer lugar es importante mencionar que, aunque parece existir una relación, aún son necesarios más estudios que demuestren que el teléfono móvil produce una afectación en la calidad del semen y en el sistema reproductor del varón y que este deterioro lleva a problemas de fertilidad masculina. En cuanto al tratamiento, se ha propuesto que algunos compuestos como el té verde y las vitaminas C y E podrían tener un efecto protector beneficioso por sus propiedades antioxidantes, reduciendo el estrés oxidativo provocado por las radiaciones de radiofrecuencia de los teléfonos móviles. No obstante, hace falta más investigación al respecto. Además, es importante consultar al especialista antes de tomar cualquier tipo de suplemento alimenticio. Por otro lado, ante los problemas de fertilidad, las técnicas de reproducción asistida pueden ayudar a conseguir el embarazo.